Si usted quiere recibir los contenidos del tercer canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la Agenda Alternativa. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Hoy quiero compartirles que voy a competir con Gustavo Petro en la consulta presidencial de marzo del 2022. Una consulta sin vetos y sin miedos. Se elegirá un equipo equilibrado, un equipo estable, un equipo múltiple, diverso, que permita recuperar a Colombia y sacarla de la incertidumbre y del norte. Yo creo que hay que tenerle miedo a esa derecha que ha sembrado la cultura de la guerra. Hay que tenerle miedo a los gobiernos indolentes e ineficaces que no protegen la vida. Hay que tenerle miedo a que Colombia esté en los últimos lugares de vacunación, mientras otros países más pequeños van mucho más adelante. Hay que tenerle miedo a los que legitiman a los clanes narcoparadictares que producen los asesinatos de los medios sociales y la sensación de incertidumbre en el territorio colombiano. Hay que tenerle miedo a los que nos quieren condenar a la guerra y no nos permiten recuperar el tejido social y económico para proteger la vida. No importa quién gane, aquí lo que importa es que gane Colombia y que gane qué, un gobierno estable, equilibrado, que haga los cambios y las reformas estructurales necesarias para que deje de gobernar para los gobiernos y para los megarritos en un gobierno que ha sido absolutamente indolente con las víctimas y con los pobres. Cada una de las personas que se reunió esta consulta acompañen la lista única que renovará el Congreso de la República, una lista abierta, autopreferente, con mayoría de mujeres, una lista que tendrá que responder a la representación étnica regional, también a la representación de las distintas edades de los jóvenes. Creo que sin Congreso de la República, con unas nuevas mayorías y sin derrotar a los clanes y a los damonales, será mucho más difícil establecer las reformas estructurales del mundo. Invito a todos y a todas, los colombianos, las colombianas que quieren probar su liderazgo, a que compitan en esta consulta abierta. Una consulta en la que no se elegirá un hombre, y mucho menos un caudillo sin un gobierno. Muy buenas tardes, cuando son las doce y media de la tarde, iniciamos el informativo del tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Hoy con muy buenas noticias, porque el pacto histórico, esa amalgama de solidaridad, de fraternidad, de respeto a los derechos que se llama el pacto histórico, sigue creciendo, sigue creciendo y se sigue convirtiendo en una esperanza para transformar la realidad de Colombia, para devolverle la dignidad a los colombianos. O por lo menos así lo quiero interpretar yo. Hoy estamos con un invitado muy especial, se trata del senador Roy Barreras, quien será jugado por la paz y hoy anunció esta mañana, que va a la consulta presidencial del campo alternativo, progresista, del campo que está con el pacto histórico. Hoy quiero compartirles que voy a competir con Gustavo Petro en la consulta presidencial de marzo del 2022. Una consulta sin vetos y sin miedos. No le tengo miedo a Gustavo Petro. E invito a todos y a todas, los colombianos, las colombianas que quieren probar su liderazgo, a que compitan en esta consulta abierta. Una consulta en la que no se elegirá un hombre, y mucho menos un caudillo, sin un gobierno. En la que será la ciudadanía la que defina quién es el candidato presidencial. El primero en esa consulta será el presidente, el segundo será el vicepresidente. Se elegirá un equipo equilibrado, un equipo estable, un equipo múltiple, diverso, que permita recuperar a Colombia y sacarla de la incertidumbre y del no. Ojalá los buenos liberales que han estado girando alrededor de ese eje frágil del Partido Verde, que tiene tantas incertidumbres, puedan acompañarnos. Lo invito sin ninguna duda a Juan Manuel Galán, a Juan Fernando Cristo, convertido en la calle, quien ha sido guía nuestro en los procesos de paz y en los procesos constituyentes, un gran colombiano. Alejandro Gaviria, que se anime a sumarse a esta consulta, a esta consulta abierta, a esta consulta que debe convertirse en una gran alianza para hacer un pacto histórico. Un pacto histórico es eso. El pacto entre todos y todas, para poder rescatar la legitimidad y la estabilidad, pero también en un pacto que implica que esta sea una consulta de centro izquierda. Anunciarles que a 12 meses de la consulta presidencial ha iniciado la campaña presidencial. Estaremos en el tarjetón de la consulta de centro izquierda. Competiremos con Gustavo Petro y lo vamos a hacer sin miedo en esta gran alianza por un pacto histórico. Yo creo que hay que tenerle miedo a esa derecha que ha sembrado la cultura de la guerra. Hay que tenerle miedo a los gobiernos indolentes e ineficaces que no protegen la vida. Hay que tenerle miedo a que Colombia esté en los últimos lugares de vacunación, mientras otros países más pequeños van mucho más adelante. Hay que tenerle miedo a los que legitiman a los clanes narcoparamilitares que producen los asesinatos de los líderes sociales y la sensación de incertidumbre en el territorio colombiano. Hay que tenerle miedo a los que nos quieren condenar a la guerra y no nos permiten recuperar el tejido social y económico para proteger la vida. A la ausencia del Estado es a lo que hay que tenerle miedo, no a una competencia democrática abierta. Bienvenidos todos y todas a la competencia, también los conservadores progresistas. No importa quién gane, aquí lo que importa es que gane Colombia y que gane, ¿qué? Un gobierno estable, equilibrado, pero que haga los cambios y las reformas estructurales necesarias para que deje de gobernar para los violentos y para los megarricos en un gobierno que ha sido absolutamente indolente con las víctimas y con los pobres. A esta hora de la tarde quiero saludar al senador y hoy aspirante presidencial Roy Barreras. Hola Holman, buenas tardes a todo el equipo del tercer canal, a los internautas, a los televidentes que nos dejan entrar a sus hogares. A esta hora es un placer estar con la gente que quiere el cambio en Colombia. Gracias, gracias Roy. Roy, cuéntanos la aspiración presidencial tuya en qué consiste, pero más allá de eso llegas en una decisión de reforzar el pacto histórico hoy en Colombia, que se abre camino. Bueno, ayer el senador Gustavo Petro, el líder de la Colombia humana, como todos recordarán, hizo público un mensaje en el que invitó a los sectores de origen liberal, democrático, de centro, a todos los independientes, a los movimientos sociales, a participar en una consulta presidencial abierta en la que los ciudadanos definan quién es su candidato presidencial y quién es su candidato vicepresidencial. Determinó una norma precisa, el primero en esa consulta será el presidente, el segundo será el vicepresidente, pero sobre todo las fuerzas políticas que acompañen esta gran alianza del pacto histórico tendrán todas las responsabilidades del gobierno en un gobierno que será pluralista, diverso. Por supuesto, eso implica una muy provocadora llamada y es no elegir un hombre, sino elegir un gobierno. Yo respondo a ese llamado hoy. Lo hago con entusiasmo, con alegría, sin miedos y sin vetos, porque me parece que los sectores alternativos independientes que han estado girando alrededor del centro verde han sido prisioneros del miedo. La inmensa mayoría de los compañeros de esos sectores con quienes estuve yo sentado durante 15 meses tratando de estimularlos para hacer una sola consulta alternativa, que es lo que seguimos queriendo, finalmente no compiten porque le tienen miedo a Petro. Yo no le tengo miedo a Petro. Voy a competir con Gustavo Petro democráticamente. Hay que tenerle miedo a la derecha extremista, a los señores de la guerra, a los que nos han condenado a estos ciclos de violencia eterna, a los que responden a la protesta social con la violencia, a los que estigmatizan a la minga indígena y a los maestros, a los que amenazan con eliminar las cortes, a los que quieren hacer prisas la paz. Es a eso que hay que tenerle miedo, no al cambio, no a los vientos de cambio. Bienvenidos todos y todas los colombianos que quieran ofrecer su liderazgo para poder hacer las reformas estructurales que tiene Colombia. Y la otra cosa que el pacto histórico ha promovido, que es bastante original y muy importante, es que esta es la única lista única, y valga Holman la redundancia, en la extrema derecha y en la derecha disfrazada de los exgobernadores uribistas, que es una junta de gamonales y de clanes de los viejos partidos, van a tener múltiples listas, las listas de los viejos partidos. Esta centro izquierda, esta coalición del pacto histórico, tendrá una lista única al Senado. Y hemos pedido a todos los que nos quieran acompañar en la consulta presidencial en marzo, exactamente dentro de un año, 12 meses para cambiar a Colombia, que también voten la lista al Senado alternativa del pacto histórico para renovar el Congreso. Una lista, ha dicho Gustavo Petro, mayoritariamente femenina, con representación étnica, con representación de las regiones de Colombia, de los movimientos sociales. Y un dato que es muy importante, en los viejos partidos, para ser senador de la República necesitan una copiosa votación de esos clanes. En las listas con fenómenos de opinión como este, que será jalonada por la consulta presidencial, habrá senadoras y senadores con votaciones menos altas, pero que representen a más regiones y más sectores sociales de Colombia. Así que bienvenidos todos y todas. Y ojalá otros liberales, otros dirigentes de origen liberal, que hoy han estado gravitando alrededor de ese eje del Partido Verde, que tiene legitimidad, por supuesto, pero muchas contradicciones internas y no los deja avanzar, pues que vengan a la consulta del pacto histórico. Y que hagamos ojalá una sola consulta, ojalá vinieran todos, también los verdes, sin miedos. Que dejen el miedo, que lo que hay que hacer es sumarse, si todos se sumaran al pacto histórico, en la consulta que ha sido propuesta ayer, de manera abierta, generosa, transparente, que los ciudadanos decidan quién es el candidato presidencial. Pues lo que ocurriría, Holman, es que ganaríamos en la primera vuelta para derrotar un régimen. ¿Qué qué significa? Un régimen que nos condena a la guerra y a la muerte, un régimen indolente frente a los más pobres y frente a las víctimas, un régimen que no para la matanza, que le propone a los colombianos un Estado mínimo, que es una visión conservadurista, ya muy desgastada, en la que los monopolios económicos son los que dirigen a la sociedad y donde cada quien se defiende como pueda. Al extremo hemos llegado en que ni siquiera el Estado protege la vida. Y en grandes territorios, si usted los ha recorrido, lo he visto, se estuvo recientemente en El Salado, por ejemplo, Holman. Allí, 20 años después de la masacre, una de las más atroces del paramilitarismo de Jorge 40, aparecieron de nuevo las amenazas sobre los sobrevivientes. Ese Estado indolente que no es capaz de proteger siquiera la vida de nuestros campesinos, ese régimen, vamos a derrotarlo en marzo. Y para eso nos estamos uniendo. Muy bien, Roy, pues yo déjeme expresarle la felicitación por tomar esta decisión, porque son decisiones históricas, son decisiones de grandeza, Roy. En un momento en que el país va para el abismo y aparece, y todos de acuerdo, sectores que estamos del lado de la paz, de los derechos humanos, del respeto al debido proceso. Estamos diciendo, hay que unirnos, hay que sumar, y usted ha tenido este gesto. Usted que se caracteriza como un buen componedor, Roy, ¿quién más puede llegar acá? ¿A quién más se puede jalonar para que esté en esta lista, para que esté en este acuerdo histórico, Roy? Pues, Holman, hay liderazgos muy importantes, hay buenos liberales. Yo creo que, por ejemplo, la experiencia de Humberto de la Calle, que es un gran defensor de las instituciones, probado en la construcción de la Constitución del 91, probado en la conducción magistral del acuerdo de paz que tuve el honor de firmar, es un liderazgo importante para ofrecerle a Colombia una alternativa de gobierno estable de centro izquierda. El liderazgo más joven de Juan Manuel Galán y del nuevo liberalismo encuentra aquí un espacio que ojalá venga a competir. Inclusive Alejandro Gaviria, que es un humanista liberal, tiene posiciones económicas distintas a las mías y tiene unas posiciones muy diferentes frente a lo que debe ser la responsabilidad del Estado en materia de salud pública, por ejemplo. Pero es un hombre defensor de las minorías, de los derechos de las mujeres y defensor de la paz que venga y compita aquí y que gane y que haga su esfuerzo con unas reglas de juego que ha planteado ayer Gustavo Petro y que a mí me parecen absolutamente democráticas. Que sean los ciudadanos los que definan quién es el próximo presidente y quién es su fórmula vicepresidencial según sea el resultado en las urnas. Y que además esa expresión ciudadana renueve el Congreso votando por las listas del pacto histórico. Ahí hay propuestas concretas. Allá en el centro verde no han podido cuajar, como decimos en lenguaje vernáculo, consolidar una propuesta sólida, ni programática ni política. Habían anunciado que el primero de marzo iban a definir el mecanismo de encuesta entre los múltiples precandidatos verdes. Nos enteramos ayer que no se pusieron de acuerdo y que van a ir todos en marzo junto con los demás precandidatos liberales y junto con Sergio Bajardo. Es probable que terminen en ese tarjetón. Pero por supuesto eso ha generado grandes discusiones internas que yo respeto que no nos llevan al propósito unido, la obligación histórica de la unidad de derrotar este régimen. Y tengo diferencias con ellos. Después de 15 meses de estar en esa mesa yo no puedo aceptar, como decía allí un buen senador que es Antonio Sanguino, que sea lo mismo quienes defienden la paz a quienes prometen hacer latrizas. O que signifique lo mismo quienes defendemos la renta básica a los que defienden los intereses del sector financiero y de los monopolios. O que signifique lo mismo quienes nos oponemos al glifosato y al fracking y quienes están de acuerdo en destruir el medio ambiente para consolidar la riqueza de la economía mineroenergética extractiva. Los que niegan el cambio climático están negando el futuro a la especie y a sus propios hijos. Y yo creo que no es lo mismo. Por eso algunas voces que dicen que el centro implica derrotar a la izquierda y a la derecha son equivocadas, pero además son torpes. Lo digo con toda franqueza. ¿Cómo es posible pensar en una coalición de centro izquierda sin la izquierda que sacó 8 millones de votos? Eso es absurdo. Como tampoco se puede hablar de una coalición de centro izquierda sin el centro que somos nosotros. Y que defendemos, como todos la vida, defendemos el derecho de la gente a la libre empresa, el derecho de la gente a tener su patrimonio, pero también la exigencia de que el Estado esté allí como garante de esa vida digna. Esto no es la mano invisible del mercado, esto no es la interpretación histórica de Adam Smith o peor aún la de Milton Friedman en el consenso de Washington que implicaba que había que dejar al capital sin frenos para que los megarricos finalmente produjeran tanta riqueza que las obras le llegaran a los más pobres. Eso no ocurrió, eso fracasó. Hoy los economistas más respetados del mundo, que no son precisamente de izquierda, que podrían llamarse liberales, Stiglitz, Paul Krogman, Angus Deacon, Piketty, para mencionar algunos con ciertas variantes. Inclusive el último premio Nobel de Economía, el hindú, todos, todos, desde sus escuelas académicas han señalado la obligación, Paul Krogman, de que el Estado intervenga para darle un mínimo ingreso vital a la gente. Es decir, que nueve millones de hogares vulnerables de Colombia tengan la garantía de un techo sobre su cabeza de alimento en la mesa y de que abran el grifo y salga el agua, que tengan el mínimo vital garantizado para que puedan pensar en el futuro y puedan ampliar sus horizontes. Para eso es el Estado, nosotros creemos en ese Estado. La derecha cree en el Estado mínimo. Que las cortes desaparezcan o se conviertan en una corte única de bolsillo, que el Estado no intervenga y que deje que las fuerzas del capital lo manejen todo, eso ya fracasó. A él, de diferencia ideológica, invitamos a los colombianos a acompañar esta alianza del pacto histórico porque es sensible, sensible con las víctimas, sensible a la vida y sensible con los más vulnerables, que es en lo que yo particularmente llevo 13 años al lado de Juan Manuel Santos, defendiendo ese legado de la paz y ese reconocimiento a las víctimas del conflicto. Roy, quiero que vea usted esta imagen. Este es el tarjetón hasta este momento. ¿Lo alcanzas a ver ahí, Roy? Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Es la primera vez que veo ese tarjetón. Se ve jovencito, mi querido amigo y compañero a Alexander López. Hay que recordarle a los televidentes, es el candidato presidencial del polo democrático. Yo espero que en ese tarjetón también estén mujeres, que esté Francia Márquez. Este es el espacio natural para ella, que es un símbolo de la resistencia y de las víctimas del conflicto y del pueblo afro. Que esté también una mujer liberal muy importante, que es Cecilia López, una liberal de convicciones, pero muy sensible, muy progresista. Ojalá estuvieran allí los demás liberales y estuviera, como he dicho, Galán y Alejandro Gaviria y se despojaran del miedo. Que dejen el miedo. Yo no le tengo miedo a Petro. Que vengan a competir y que hagan parte de un gobierno progresista. Y si ganan, ganan. Y si quedan en segundos, segundos. Y si no, que nos ayuden a todos a sacar adelante este país del pantano en que lo han metido los señores de la guerra. Así es. Rápidamente, Roy, sabemos que tienes un compromiso hoy, ahora, con otros medios de comunicación. Sin vetos. ¿El pacto histórico haría vetos a gente que quiera llegar a la lista del Senado, Roy? Sin vetos y sin miedos, Holman. Porque los vetos y los miedos han impedido que todos los sectores alternativos y de oposición se puedan sumar. Creo que todo aquel que defienda la paz, que defienda la vida, que defienda los derechos humanos, como has dicho, que defienda las libertades de las personas, incluyendo la libertad de expresión, de opinión, el debido proceso, las libertades jurídicas, la seguridad jurídica también de las empresas. Pero, insisto, la presencia del Estado como regulador de la sociedad. El Estado solo tiene sentido si protege la vida de la gente, si protege el patrimonio y si protege la naturaleza, que es la casa de todos. Porque la especie humana depredadora ha acabado con el medio ambiente. Y eso es acabar con el futuro. Así que, claro, la lista tiene que ser abierta. Ya se ha anunciado que será abierta por voto preferente, con mayoría de mujeres, con expresiones regionales y étnicas. Y, por supuesto, sin vetos y sin miedos. Totalmente de acuerdo, Roy. Me llama mucho la atención. Porque sería un contrasentido que la lista del pacto histórico promoviera vetos. Y usted acaba de decir, digamos, las singularidades de esa lista del pacto histórico. Hombres y mujeres que defiendan la paz. Hombres y mujeres que defiendan una cultura de derechos humanos. Hombres y mujeres que defiendan el gran pacto ambiental hoy que exige la humanidad. Hombres y mujeres que crean en el debido proceso y no en los chines. ¿Sería un contrasentido que se promovieran vetos al interior del pacto histórico? ¿No te parece, Roy? A mí me parece que es un error pensar que hay asuntos más importantes que derrotar un régimen que le ha apostado a la muerte. Y que le ha apostado al Estado mínimo. Como ese concepto que parece inocente, pero que es muy grave. Porque implica la ausencia del Estado en la protección de la vida y de las familias. Todo aquel que crea en la vida y en la obligación del Estado de proteger la vida digna debe estar incluido en el pacto histórico. Todos los sectores alternativos. También los verdes. También los rojos. También los amarillos. No importan las marcas. No importan los colores hoy. Inclusive hay conservadores progresistas que defienden la paz y que no tienen por qué comprar el fracaso del gobierno Duque y mucho menos comprar el fracaso dolorosísimo del uribismo. Y el estigma de lo que ha venido a saberse ahora como los 6.402 inocentes asesinados como falsos positivos. Muchos millones de colombianos ante el fracaso del Caguán le dieron su voto de confianza a Uribe en el 2002. Pero ninguno de ellos sabía que esto iba a venir en este ciclo y esta espiral de violencia. Es hora de derrotar ese régimen. Ningún otro veto, ninguna otra consideración puede estar por encima del respeto a los derechos humanos y el derecho a la vida que es lo que merece llamarse Estado de Derecho. Si no hay Estado de Derecho, si no hay respeto a los derechos de todos, pues por supuesto lo que hay es violencia. Hay que ser coherentes con eso. Así es, así es. Le voy a comentar una cosa, querido senador Roy. Yo he venido recorriendo el país, literal, desde el Cabo de la Vela hasta Buenaventura, promoviendo el pacto histórico, promoviendo, diciéndole a los hombres y mujeres de este país que es un momento histórico hoy en Colombia. Que después de 200 años de vida republicana y quizás desde 1948 con Jorge Eliezer Gaitán, Colombia no vive la posibilidad, no acaricia la posibilidad de un gobierno que yo estoy viendo, un gobierno popular, donde van a llegar líderes obreros, estudiantiles, de la clase media, un gobierno popular de transformación nacional. Es decir, que propende por las transformaciones nacionales de fondo que, al no hacerlas en la historia de Colombia, nos han sumergido en la violencia, como ese sistema de salud basado o convirtiendo a las personas en clientes y no en pacientes, como quitándole por décadas la posibilidad a los jóvenes de Colombia por no tener dinero, acceso a una universidad pública. Y todas esas son, y la reforma agraria por tanto tiempo postergada en Colombia. Y la gente, y la gente siente una esperanza, haciendo ese recorrido, querido Roy, y usted siendo un hombre avesado en la política, yo le quiero pedir un consejo, Roy. A mí me suena estar en esa lista del pacto histórico, Roy. ¿Qué hago? ¿Le suena o no le suena, querido Roy? A mí me suena mucho. Y he luchado toda la vida por eso, además, por cambiar este país desde apostándole a un periodismo por la vida, a un periodismo en derechos humanos, apostándole a la paz del país, apostándole a una televisión pública que eduque, que sea, que vea a la sociedad como interlocutores válidos. ¿Qué consejo me darías, querido Roy? Pues, Holman, un compromiso enorme, darle un consejo a otra persona sobre cuál va a ser el rumbo, nada menos que comprometa su vida, porque estas son decisiones que cambian la vida de las personas. La vida pública tiene claroscuros, tiene la emoción cuando hay una causa para defender, que es el caso de Holman y de tantos dirigentes de la izquierda durante años, y también de dirigentes liberales, usted lo menciona, desde López Pumarejo, desde Gaitán, desde antes, desde el siglo XIX, desde la batalla de la Humareda, desde Florentino Ariza, es decir, aquí ha habido gente que ha defendido a los artesanos, a los obreros, porque los ricos se defienden solos. Eso es emocionante, pero también hay que saber que, por supuesto, la vida pública implica el ataque permanente, la estigmatización, las bodeguitas uribistas, las calumnias, las infamias, casi que la destrucción irremediable de la honra, que es tan difícil de reparar, es como un cristal que una vez roto, es muy difícil de unir sus piezas, es un costo que hay que pagar en el servicio público, y por supuesto, cada hombre o mujer colombiana sabrá si se somete a ese riesgo, y también a ese escarnio, y también a esas tensiones y presiones. Yo creo que la causa vale la pena, y que se van a necesitar muchos colombianos y colombianas comprometidos. Bien sea en la tarea de hacer las leyes en el Congreso y de impulsar las grandes reformas, porque este pacto histórico y esta alianza en la que hoy estoy anunciando mi participación, es una alianza para hacer cambios, para implementar de verdad el acuerdo de paz, para hacer la reforma rural integral, para cambiar el enfoque de la fracasada lucha contra las drogas, que ha terminado en esa maldición del narcotráfico, que todo lo pudre, para hacer las reformas laboral, de salud y pensional, que no se han hecho, para garantizar la educación pública, para eso se necesitan mayorías en el Congreso. Pero también se necesitan colombianos y colombianas que vayan a ese gobierno, que ejecuten el programa del pacto histórico, y que puedan ser los motores de ese cambio en la ejecución del gobierno. De suerte que allí donde estemos, estaremos prestos a impulsar las transformaciones que merecen los colombianos. Yo le doy este dato final aquí, en esta conversación amable, Holman. Mi hija mayor, que es médica y que está dedicada a la neurología, en una universidad, en otra parte, becada y para orgullo paterno, con una beca reiterada. Ella no tiene nada que ver con la política y no entiende mucho la política. Lleva ya varios años dedicada a la ciencia y a la investigación. Y me dice, padre, ¿por qué no te vienes a vivir aquí, a los Estados Unidos, a escribir y a tener una vida más tranquila? Y yo le digo, hija, los mismos motivos que tendría para irme, que son las noticias diarias de las masacres, de los homicidios, de los 971 líderes sociales asesinados, de los 216 firmantes del acuerdo de paz, que murieron de los más de 10.400 niños y niñas violentados en sus hogares sexualmente el año pasado. Eso que da espanto y que es para salir corriendo son los mismos motivos que tengo para quedarme. Porque hay que aliviar ese dolor. El Estado tiene que estar presente en el tejido social, sanar el tejido social. Y tenemos que hacerlo de todos. Y por supuesto tenemos manera de mejorar este país. Sabemos cómo hacerlo, pero necesitamos unirnos todos los que queremos un mejor futuro. Así que, ánimo. Y cualquiera que sea al escenario se necesitan hombres y mujeres valientes que ayuden a construir el pacto histórico. Bueno, muchísimas gracias, querido senador Roy Barreras. Estábamos hablando con el senador Roy Barreras, quien acaba de decidir anunciarle al país que va a la consulta por la presidencia en el marco del movimiento o lo que sea conocido como pacto histórico. También le he pedido un consejo. Le he dicho, hay una trayectoria, hay unos votos que se sacaron en la lucha por la alcaldía de Bogotá. Hace la advertencia los costos que esto tiene. Y dígamelo a mí, querido Roy, si he tenido costos por aplicar o por buscar la transformación en Colombia, exilios, amenazas y campañas de desprestigio que sé que también vienen en camino en esta oportunidad. Pero tengo claro quién soy, qué busco y para dónde vamos en este país. Querido Roy, un abrazo grande. Gracias a todos, gracias por la invitación, a los internautas, a los televidentes del tercer canal. Nos estaremos viendo en esta construcción colectiva del futuro de Colombia. Chao. Gracias, gracias. Bueno, así estamos. Esta es la noticia con uno de los grandes protagonistas políticos de la jornada, el senador Roy Barreras, quien se va a medir en una consulta interpartidista, con Gustavo Petro, con Alexander López del Polo Democrático. Y esperamos, y lo comparto junto con Roy, comparto que estén también otros liderazgos. Que esté Francia Márquez, que esté ojalá de pronto el Partido Liberal, Luis Fernando Velasco. En fin, que todos sumemos, que todos nos unamos. Eso sí, sin vetos. Sin vetos. Yo creo que sería una gran contradicción que el pacto histórico promueva vetos a quienes quieran llegar a sumarse a esta lista de hombres y mujeres al Senado por la transformación de Colombia. Pero pareciera que eso va a estar a la orden del día desde algunos sectores, en fin, que sobre todo desde la derecha y la derecha camuflada, que quieren ya disminuir, golpear la posibilidad del pacto histórico. Pues bien, tenemos en este momento en comunicación, he querido saber qué piensan líderes del movimiento indígena colombiano, especialmente sus jóvenes, que son y hacen parte, digamos, de este pacto histórico, de esta lucha por la transformación de Colombia. Ustedes tienen que saber que el movimiento indígena colombiano, o los pueblos indígenas colombianos, según diversos informes de Naciones Unidas, informes de derechos humanos, han sido de los pueblos más golpeados en medio de la confrontación armada que ha habido Colombia, pero también por un olvido sistemático del Estado. En este momento de la tarde me quiero comunicar con Sandra Chindoy, quien se encuentra también en los estudios del Tercer Canal, para preguntarle a Sandra, ¿cómo ves tú, como joven, como indígena, la apertura, la posibilidad de la consolidación de este pacto histórico? Bueno, buenas tardes para todos, buenas tardes Holman, muchísimas gracias por la invitación, agradeciendo a la madre tierra y a la vida que nos ha permitido encontrarnos en este momento. Yo creo que nosotros como jóvenes, como jóvenes indígenas, tenemos una responsabilidad gigante en la pervivencia física y cultural de nuestros pueblos indígenas. prácticamente nosotros somos herederos y herederas de esos procesos de lucha y resistencia que se han generado desde los diferentes territorios indígenas. En ese orden de ideas creo que si algo hemos hecho los pueblos indígenas para que a estas alturas, después de más de 500 años de haber sido sometidos o de ser sometidos a un genocidio, a un despojo territorial, a una violencia estructural, si estamos sobreviviendo es porque hemos aprendido también y lo conseguimos así desde nuestras propias cosmovisiones y es a trabajar unidos. Eso implica que desde tiempos milenarios hayamos nosotros, en razón de nuestra propia pervivencia, hayamos hecho pactos históricos. Como pueblos indígenas, y hablo en este caso del pueblo Camtravillá, asentado en el resguardo de Siondo y Putumayo originariamente, hemos también emprendido luchas, por ejemplo, con los compañeros del pueblo inga. Desde esa hermandad que nos une, desde esa hermandad originaria, hemos caminado esos procesos de resistencia a través de la realización de pactos históricos. Así que en estos momentos yo celebro y agradezco a la vida, agradezco a la gente, agradezco a esos líderes y lideresas como usted, Holman, y otros líderes que tejen el país desde los diferentes territorios y sé que le van a dar vida y le están dando vida a este pacto histórico. Creo que el pacto histórico es lo que necesita Colombia, es lo que necesita la gente, es lo que necesitan las ciudades. Necesitamos nosotros tener voz, tener representación, tener participación y tener sobre todo la posibilidad de ser nosotros los voceros y las voceras en la construcción del país. Entonces, agradecimiento y esperanza para todos los pueblos, los sectores sociales, para las etnias en Colombia, creo que eso es lo que representa el pacto histórico. Sandra, del pacto histórico hace parte el movimiento alternativo indígena y social maíz y es muy importante este movimiento dentro del pacto histórico. Por fíjese usted, el movimiento alternativo indígena y social maíz tiene a la representante a la cámara, tiene a María José Pizarro, tiene a David García, perdón, a David Rasero, tiene a Gustavo Bolívar, también tiene tres credenciales importantes, es decir, una fuerza importante al interior del pacto histórico y sin lugar a dudas termina siendo la fuerza alternativa hoy quizás más importante del país el movimiento alternativo indígena y social maíz. ¿Cómo ve usted que el movimiento indígena aparezca en la política de esta forma tan interesante y con fuerza y con votos dentro del pacto histórico, Sandra? Lo que ha sucedido es que lo que está pasando en este momento actualmente con el movimiento indígena y con la participación y la incidencia que tienen los líderes y las lideresas que tenemos, tiene que ver con esa lucha milenaria que nos hemos dado los pueblos. Si usted como ha conocido ya los territorios y la situación en la que están los resguardos, por ejemplo los resguardos indígenas, estamos pasando unos momentos muy críticos, por lo menos en lo que corresponde a estos últimos años. Si algo que nos hemos enfrentado es a la violencia, al despojo territorial, a la extracción de los recursos naturales que son nuestros recursos y que nos hemos dado las luchas para garantizar que Colombia tenga una vida en armonía con el ambiente, con el medio ambiente, pero aún así no hemos sido escuchados. Sin embargo creo que algo que ha sucedido en los últimos tiempos es un poco ese tejido que se ha dado entre los pueblos indígenas, entre sectores sociales, entre líderes y lideresas políticos, que yo digo más que políticos son personas que están resistiendo por la vida y hacia la vida y creo que esas situaciones críticas, pero también la fuerza espiritual, la convicción política ha unido fuerzas y esa unión de fuerzas desde diferentes sectores sociales y sobre todo esa unión de fuerzas desde los mismos pueblos indígenas ha generado que hoy, ha hecho que hoy los pueblos indígenas seamos voceros de nuestras propias luchas y también que nosotros podamos aportar en esa transformación que necesita Colombia, porque hay algo que también se debe tener en cuenta y es que las luchas de los pueblos indígenas no sólo se quedan en los territorios y en las poblaciones específicamente indígenas, también nuestras luchas como por ejemplo por el territorio, por los derechos humanos, por los derechos colectivos, van a afectar positivamente la dignidad en la vida de las demás poblaciones habitantes de este país. Entonces creo que poco a poco, paso a paso, se ha venido incrementando esa unión de fuerzas en ese gran canasto de la lucha por la vida. Yo creo que a estas alturas del proceso que ya se ha dado lugar con la lucha de los pueblos indígenas, hay algo que se está dignificando, al que se está haciendo un poco honor, si se quiere decirlo en esos términos, y es a las resistencias históricas de nuestros ancestros. Yo siempre digo que si en este momento llegamos a posicionar un panorama político para los pueblos indígenas, también tiene que ver con esa resistencia que se han dado nuestros ancestros y nuestras ancestras en los territorios. Nosotros somos herederos y herederas de ellos. Así que este es el momento en que nos ha puesto la vida, en que nos han puesto los mayores, nuestros mayores, y este es el momento en que debemos nosotros fortalecernos en lo identitario, en lo político y en lo espiritual, para que como pueblos indígenas y como sectores sociales históricamente empobrecidos, podamos sumar valor y resistencia. Quiero terminar refiriéndome, haciendo una especie de editorial sobre la decisión del senador Roy Barreras y sobre el rumbo que está tomando el pacto histórico en Colombia. Reitero, desde 1948, en mi opinión, no acariciábamos y no veíamos la oportunidad de llegar a un gobierno popular de transformación nacional. Popular porque las personas que están haciendo parte de él, el mismo Gustavo Petro, no hace parte de las castas políticas tradicionales en Colombia. Se viene tejiendo esa oportunidad paralelamente al descalabro del proyecto neoliberal y de los gobiernos y de las castas políticas que los agencian en Colombia. Es un desastre el gobierno de Iván Duque. Es un desastre lo que han venido convirtiendo en Colombia en las últimas décadas hasta llevarnos al segundo país más inequitativo de América Latina. Y cada vez que aparece una cifra sobre falsos positivos, cementerios clandestinos desaparecidos, han llevado a Colombia a ser un gran matadero, como dice ese escritor de Antioquia polémico, Fernando Vallejo. ¿Queremos cambiar la historia del país? ¿Podemos cambiar la historia del país? Sé y estoy consciente en este viaje que he hecho por todo el país, que a los colombianos han pretendido, después de tantos gobiernos, han pretendido robarles el coraje y la dignidad. Pero este pacto histórico que viene creciendo, que aparecen personas y personajes como Margarita Rosa, como otros actores de la cultura, como el mismo Roy Barreras que se desplaza y dice hay que estar en el pacto histórico, hay que hacer una consulta con Gustavo Petro, junto a Alexander López del Polo Democrático, pero sobre todo, una consulta y un gran pacto histórico. con las bases populares de Colombia, con los obreros, los trabajadores, los estudiantes, las mujeres, el movimiento LGBTI, el movimiento ambientalista, en fin, el gran pacto con las bases, con la gente en la calle, caminando, recorriendo, escuchando, construyendo, se sigue abriendo paso. Es una noticia muy importante la que acaba de dar Roy Barreras, que le dice a la gente que no le tengan miedo a una consulta con Gustavo Petro, no le tengan miedo a conformar esas listas. Y dicho esto, también el Senado Roy Barreras dice que el pacto histórico no puede agenciar vetos, no puede agenciar malcreencias sobre la base de los chismes, sobre la base de la falta del debido proceso. Entonces, la idea es que sumemos, se sumen muchos a esas listas al Senado y a la Cámara por el pacto histórico. Yo quiero decirles que, por supuesto, no descarto esa posibilidad de estar en esa lista al Senado por el pacto histórico. No la descarto porque vengo de una votación importante a la Alcaldía de la Ciudad de Bogotá, vengo de un ejercicio defendiendo la Bogotá humana en el Consejo de la Ciudad de Bogotá, vengo de otro ejercicio gerencial en Canal Capital, del cual yo me siento orgulloso, y vengo de la defensa de los derechos humanos desde hace más de dos décadas. En esta incursión a la política, por supuesto, uno no está exento a las campañas de desprestigio. Viví con diez años de campaña de desprestigio promovida por el DAS, haciéndole creer a la opinión pública nacional de que quienes hablábamos de derechos humanos o en ese momento quienes hacíamos parte del programa Contravía, ese programa periodístico histórico del cual tengo profundas satisfacciones, éramos terroristas. Ya eso pasó. No hay un solo proceso abierto en la Fiscalía en contra mía por terrorismo. Y lo que la historia, con pausa, con calma, con paciencia, terminó demostrando, es que el señor Álvaro Uribe Vélez tuvo en un estrado judicial que pedirme disculpas. Y eso mismo va a pasar con otras infamias, con otras actividades de desprestigio criminal que se han cernido sobre tanto activista por la paz, con tanto activista por la defensa de los derechos humanos como yo. Porque las campañas de desprestigio, lo he dicho a lo largo y ancho del país, están a la orden del día. Se van a armar sobre chismes, sobre supuestos, y van a tratar de presionar para acabar con los liderazgos en diferentes partes del país que quieran hacer parte del pacto histórico. Y ahí estará la sabiduría del pacto histórico. Si prestarse para autodestruirse o salir adelante y valorar los acumulados, valorar el debido proceso de cada uno, de cada una de las personas que quieren hacer parte, que quieren empujar el pacto histórico, pero que siempre, algunas de ellas, han estado siempre en la mira de la extrema derecha criminal en Colombia. Y que no van a descansar hasta acabarlas. Menos ahora, donde se contemplan la suma de estos liderazgos provenientes de la defensa de los derechos humanos, del periodismo, que quieren llegar a ser parte del pacto histórico, menos ahora van a cesar sus ataques cuando ven la posibilidad de que esas personas se van a convertir en un poder real en Colombia. Aplaudo las palabras del senador Roy Barreras cuando dice aquí no puede haber vetos, aquí tienen que llegar las personas que han tenido una tarea, una trayectoria de una lucha por la defensa de los derechos humanos, por la defensa y la lucha del debido proceso, por la justicia y la paz. Son momentos de grandeza y son momentos de dimensionar lo que nos estamos jugando precisamente para caer en pequeñeces. Vamos adelante. Soy Holman Morris, sacando adelante el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Seguiremos adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Estamos en la población del Valle, jurisdicción del municipio de Bahía Solano, estamos emitiendo desde el tercer canal la voz de los que no tienen voz. El canal que claramente y de manera transparente le decimos a los colombianos tenemos una mirada progresista del país, le estamos dando la voz a estas personalidades, a esta lectura del país. El tercer canal, el canal de las víctimas, el canal de la paz, el canal de los derechos humanos. Gracias, gracias. Aquí diferentes jóvenes saludando la aparición del tercer canal. Vamos a pasar, vemos que se dispersa la movilización, algunas explosiones. Los jóvenes están saliendo en ese momento de la Plaza Bolívar. ¿Qué pasó? Pues Holman, tú viste, todos vieron que veníamos de manera muy pacífica para llegar a encontrarnos en la plaza y continuar con nuestra actividad. Pero esto es lo que quieren causar, esto es el temor que nos quieren infundir. Desde el tercer canal, la voz, la voz de los que no tenemos voz, nos sentimos muy orgullosos de esta transmisión porque cumplimos con nuestra línea editorial. Darle voz a los que no tienen voz, la promoción de la paz, de la vida, de los derechos humanos. No hay derecho, que volvamos otra vez a repetir esa película de barbarie, de tragedia. La juventud era la vida, pero las viejas fórmulas conocidas ya en este país que quiere eternizar la guerra, dispersaron la manifestación. Como he venido diciendo, se repite la película, la película de la guerra, de los desplazamientos y de la violencia. Y esta película tiene nombre propio y responsable. Hacer trizas la paz. Y vamos a decirlo sin miedo, yo lo digo sin miedo, yo me siento orgulloso de ustedes. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. ¡Suscríbete al canal!